Esta es aluminio, de vuelta y encima le pasamos la barra, miren, no las guiria la basura, no las usa de maceta, miren que pasa, ya la reparó, la vamos a enfriar, si la mujer es precisa la olla y vuélvalo a poner con la leche, el chocolate, los frijolitos o calditos de pollo, sabe como sufre la señora en la casa, miren, yo trabajo con la mujer que cocina, con las que empiezan a cocinar ella no sabe, miren, a poner el caldo, dice la señora, la leche, el chocolate, los frijoles, calditos de pollo, ya no sirven mis ollas, ya no haya rumbo de eso, miren, que hace la señora, agarra consomé de pollo, sopita mal, esto hace la mujer en casa, pega el consomé de pollo, pues no se ha dado cuenta que eso pica el asiento, espero al soldador, miren los soldadores de casa, ellos agarran un pedazo de plomo, miren, agarran el martillo, y se ponen a hacer esto en la casa, miren, pues la ventilla dice, la doña, este don me va a aplastar mi olla, porque él estará pegando con el martillo para que el pedazo de plomo se vaya aplastando, tapa el agujero, ¿cuánto cobra? 5, 10, 15, hasta 20, le sale si usted lo puede hacer en casa, ¿qué le pasó a la soldadura? Nada, al sacarlo del fuego, usted lo toca, y eso no calienta, tóquelo, se quema, le regalo una curita, tóquelo, no, no cociera el bolso, miren, no me dice, no me dice, yo lo voy a lavar con mi cepillito de alambre, será que esa babosana se le lave, no le cae, ráspelo con la uña, con los dientes, me dijo, no lo haga porque no se puede, ¿cuánto vale la barra? Una barrita le cuesta 5, 2 barras por 10, lleve 2, yo regalo las terceras gratis, señores, 3 barritas por 10 gensales, y así nada más les puedo enseñar, ¿para qué les puede servir? No, 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 yo le enseño, yo le enseño, le enseñan sus gratis, miren, Espírenos ahí, a ver, ¿cómo se hace? Solo es de que esté caliente la ollita en el juego, muy fácil, agarra la barrita, mire, con esto se va a dar cuenta si la olla está caliente, miren, se lo pasa primero al lado dentro, ya deshace la olla, está caliente, agárrelo con un trapito, dele vuelta, y encima le pasamos la barra, miren, miren, la barra funde tapa sin necesidad de ácido, miren que fácil, ya la soldó, la egurjele precisa, la vamos a enfriar, si la egurjele precisa la olla, ahora si no, déjelo que se enfríe solo, y vuélvalo a poner con la leche, el chocolate, los frijoles, o caldito de pollo, miren, así de fácil, ¿cuánto vale la barrita? 1 a 5, 2 por 10, lleve 2, yo regalo la tercera, ahora, si lo necesita para soldar láminas y toneles, caliente la punta del cuchillo, me dice el señor que para soldarla, habría que desclavarla, bajarla al suelo, mucho trabajo, haga esto, agarre un trastecito, llénelo de brasas o carbón, y lo va a subir a su lámina, allá arriba, coloca bien la punta del cuchillo, ya pegó chicle, jabón, chapopote, miren, haga esto en la casa, láminas, toneles, canales, regaderas, bombas de fumigar, graneros, y rayador el carro, miren que bonito, el señor lo puede hacer en la mañana, llueve en la tarde, no tiene la pena que va a gotear la cocina en el corredor, o se le moja el colchón, ahora mire la olla, el agua es hirviendo, que le pasó a la soldadura, nada, usted lo saca del juego, lo toca, y eso no calienta, toquelo madre, no tenga pena, si se quema le regalo una curita, miren, porque no calienta, no calienta, porque ya viene capacitado para las temperaturas del juego, lo llego a lavar, lávelo, no tenga pena, lo puede lavar, ráspelo con la uña, con los dientes, me digo, no lo haga, porque no se puede, aluminio, tiene olla de peltre, esto es peltre, caliente la olla, muy práctico, agarra la barrita, miren, voy a agarrar la barra de acá, se lo pasa al lado dentro, no importa si los agujeros son grandes, miren, pequeño, la olla ya está muy podrida, no las tire a la basura, no las use de maceta, tampoco me vaya a decir como me dijo una señora, joven es que yo vengo mañana, vengo pasado, vengo toda la semana, yo no vendo chile, ni tomate, ni aguacate, miren, para estar aquí todos los días, aquí es un rato señores, miren que fácil, la barrita funde, tapa, sin necesidad de ácido, práctico, sin necesidad de nada, miren que fácil, la barrita se deshace como que es margarina, mirasol, en una tortilla caliente, o en un francesito, le enfriamos, si le urge, le precisa, y vuélvalo a poner con la leche, el chocolate, los frijolitos, o caldito de pollo, ahí nada más les puedo enseñar, cuánto vale, una barra le cuesta 5, 2 por 10, lleve 2, yo regalo la tercera es gratis, 3 barritas por 10 que sale señores, y una sola le cuesta 5, no lo piense demasiado, que esto no es casamiento, para que lo esté pensando, verdad, aquí no se amarra con nadie señores, verdad, y cuando Luce se amarró, lo pensó también, así de fácil, cuántos te doy, papi, como lo vieron ustedes, ya en el video, principal, ahí en primeros minutos, la persona que nos vendió este estaño, dijo, estaño no sé qué es, plomo, que él pega los trastos, y todo, entonces nosotros ahorita vamos a hacer la prueba, si de veras nos sale igual, como él dice, aquí hay un traste que está con un gran hoyo, pero este es de la Cleide, pero dicen ellos que ya no, que ya no lo ocupan para directamente, para hacer comida para humanos, sino que para darle comida a unos, a unos pollos, pero al igual, al pegarlo va a quedar bueno, pero yo creo que esto ya no lo van a utilizar, porque, bueno, eso no se va a cocinar, solo para darle, para echarle, como es el maíz, a los pollos, ahí, pero él no despide nada, porque solo, no se cose, bueno, nosotros vamos a hacer la prueba no más, porque la verdad que, el hombre que, que están, vieron ustedes, él dice que ya está bueno la olla como para cocer leche, o café, o algo así, o gatolito, pero yo quisiera decirle algo, ese es plomo, y el plomo a veces es dañino para la salud, porque ya según dicen que, el plomo, no sé qué es lo que, él despide ahí, y eso se lo toma uno, o en la comida, pues no es que provoca un daño directamente, ya mañana pasado, pero sí, con el tiempo, parece que hace daño al cuerpo, por eso no es muy recomendable, no es muy recomendable para, puede soldarlo, usarlo para tomar leche, yo creo que no, porque la verdad que, es plomo, y el plomo, no sé si, parece que, las defensas del cuerpo, mata, tiene que ser igual al soldador, que según a más, que lo está haciendo muy parado, poco a poco se va durmiendo, así como lo ven amigos, ahí está, este, sáquelo un poquito más para afuera, que está muy aguado, este, tiene mucho juego, ya la apague, ya la apague, hasta tiene un mal olor, no está engañando mucho plomo, chavo, yo creo que este nos engañó, no podemos, porque parece que es muy grande el hoyo, él dijo no importa que el hoyo sea grande, no, pero tiene que poder también, porque no le ponen la barra completo ahí, metido en medio, muy bien que la estuja está soldando usted, es que como está muy caliente, y está muy aguado, creo yo es que tiene que tantear la temperatura, mejor vean los puestos a la estufa, yo creo que nos hubiera servido mejor, yo vean, es un hoyito, y lo voy a hacer, no se puede, se puede, pero despacio, no lo huelas, es que mire pues, solo tiene que estriparlo ahí, un poquito, que se derrita solo él, así como una candela duro, y se vaya uniendo, y cambio usted lo está rascando así, solo así, cambio tu mamá lo está rascando, entonces está rascando todo el plomo para afuera, es como cuando apagan un cigarro, lo agarran así, y así, entonces así, lo vamos a quitar, eso se lo vamos a calentar, y lo vamos a limpiar, así como lo digo amigos, un traste así, pues el hombre, bueno la gente aquí no sabe, en Guatemala no sabe nada, la gente si le ponen cualquier cosa, se lo toma, pero si, a través del tiempo, el plomo hace daño, si el plomo despacio, hace daño, no, pero no es recomendable, no es recomendable, si está bien, para las láminas, si, nosotros solo porque queremos ver, si podemos cerrar eso, no es porque queramos, usar la agua, ¿por qué no? pues, ¿por qué no? prenderlo otra vez, con el plomo lo van a hacer, hombre, agarra el póstforo, así, prenderlo, así, y todo, 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 no lo vuelve a echar otra vez, que se va a volver a derretir, no, ella lo que quiere es, seguir la pan resta, y, ah, mítelo, 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 y va a caer en el otro, ay, y ya, ¿qué pasó? ¿sabes para uno? ¿sabes para otro? ¿sabes para el otro? ¿sabes para el otro? ¡ah! ¡Ay, Jesús! ¡Vas a irme a la potación! ¡Ay! ¡Cómate, vací, ¿no? Toma, para el soldador, no, no gana nada, están hueliendo ese huevo, ¿sabes para el chistepillo? Puro el chistepito, ¿verdad? O sea, no se puede, no lo hago yo, ya se puede, a ver, ¡Tira huevo! Bueno, no pudimos soldar, la verdad que no sé cómo lo hace, no se puede soldar, como más bien se pegó, ¿no se ha quitado el dedo? No podemos soldarlo, no sé, la verdad que el hombre, no sé si ya sabe cómo se le hace, nosotros no podemos, y Tomás, perdimos el tiempo en estar haciendo eso, pero al menos ya nos quitamos la duda, como es que no pudimos, y lo dejamos ahí, bueno, dejamos este video ahí, hasta la próxima, ¡Adiós! ¡Adiós!